Hola gente de YouTube, hoy día les voy a confirmar un pago que me envió eSearch de 23 dólares a través de Paypal. Bien, lo más revelante de este panel es que el 99% de sus encuestas son de 5 dólares, lo que hace que sea un panel muy atractivo para hacer encuestas. Bien, para registrarse en el panel hay que cambiar la IP de tu país a una de Estados Unidos, para ello se van a la página de Seiman y descargan la extensión. Debe quedarles aquí un escudo, para activarlo le dan clic, seleccionan off y debe quedarles así, activo la IP de Estados Unidos. Bien, ahora sí, vamos con el registro, le damos donde dice unirte ahora. Bien, aquí el registro es largo, las preguntas son fáciles, no van a tener ningún problema registrarse. Veamos algunas preguntas que nos hacen, ejemplo, aquí nos preguntan el nombre de pila, apellidos, dirección de correo electrónico, la dirección de correo de Paypal con el cual se va a cobrar. Ahí lo bajamos un poco más, aquí es largo, no van a tener ningún problema, las preguntas son fáciles. Bien, ejemplo, aquí nos preguntan, dice, estoy normalmente la primera o segunda persona que conozco, ha probado cosas nuevas, me considero un verdadero pensador, independiente y experimentar. Aquí le dan 5, acá también leen, según sus preferencias, colocan el número, pero de preferencia siempre colocar números altos como el 4 y el 5. Además, bajamos un poco más, veamos qué más tenemos. Hay mascotas que tenemos en casa, ejemplo aquí, perros, gatos, deportes que practicamos, puede ser ejemplo correr, natación. Aquí colocan su nombre completo, esta fecha lo dejan aquí, no mueve nada. Si tienen algún problema con la página o quieren hacer algún tipo de preguntas, envían un correo a esta dirección, copian, esperan y envían las preguntas. Bien, para terminar con el registro le dan enviar, a continuación se van a su bandeja de entrada, activan la cuenta, completan una breve encuesta, aproximadamente que dura 5 o 8 minutos. Y listo, eso sería todo, de ahí solamente a esperar a que les lleguen las encuestas. Bien, vamos a ingresar dentro del panel, aquí no hay mucho por revisar, pero ingresemos dentro del panel. Bien, le damos aquí en opción de miembros, le damos necesito editar mi perfil. Aquí colocan su ID de usuario, esta ID normalmente les dan cuando se registran en la página, les envían un correo con su ID. Aquí colocan su dirección de correo electrónico, con el cual se registraron. Vamos a buscarlo, aquí lo tenemos, y le dan enviar. Muy bien, una vez dentro del perfil, bueno, aquí solamente lo que podemos hacer es agregar información o quitar. No hay mucho más por hacer. Agregan o quitan información que crean que es indispensable para ustedes. Y le dan enviar. Va a quedar actualizada la información. Bien, ya no hay más opciones aquí, digamos que sea muy necesario. Veamos a las encuestas que normalmente nos envían a través del correo electrónico. Vamos a ver una imitación que me llegó hoy día. Bien, como les comentaba, eSearch envía el 99% de sus encuestas son de 5 dólares. Y envía aproximadamente entre 5 a 15 encuestas mensuales. Bien, las invitaciones llegan así. Ejemplo, aquí nos dicen que nos van a pagar 5 dólares. Vamos a ingresar. Vamos a entrar un momentito que cargue la invitación. Vamos a entrar un momentito que cargue la invitación. A ver, vamos a entrar de nuevo para ver si carga más rápido. Mientras carga, vamos a poner a cargar el PayPal. Bien, ya está cargado aquí. Bien, ya está. Bien, entonces aquí nos dice, ejemplo, que la encuesta va a tratar de recursos humanos. Nos van a pagar 5 dólares y el pago nos va a llegar el 15 de marzo. Bien, en esta página no tienes que solicitar el pago. Ellos te lo envían directamente a tu PayPal. ¿Qué más información tenemos sobre la encuesta? Bueno, no nos pone los minutos que va a tardar, pero normalmente las encuestas son de 15 a 20 minutos. Bien, para tomar la encuesta le dan aquí en el enlace y tratan de llenar la encuesta lo más coherente posible. Sus encuestas normalmente son, bueno, envían fáciles, difíciles, ya de todo. Bien, ahora sí, vamos a mi cuenta de PayPal. Veamos unos pagos que me han llegado recientemente. Empezamos con el día 30, tengo 3 de 5. Aquí serían 15 dólares. Vamos a retroceder. Ya, tenemos 3 de 5, serían 15 dólares. Y aquí tenemos el del día 6, uno de 3 y el otro de 5. Como les decía, en este panel no tienen que solicitar el pago. Ellos te lo envían automáticamente en la fecha que ha quedado establecida, en el correo que te enviaron. Bien, este panel les recomiendo por sus encuestas que van de 5 dólares, 3 dólares, son muy bien pagadas. Bien, amigos de YouTube, eso es todo por hoy día. Conmigo será hasta otro momento. Saludos. 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 Saludos.